El Poder de la Tarde Yo estoy ya celebrando el día, miércoles 3 de agosto, a ver si es verdad, miércoles 3 de agosto aquí, miércoles sí, perfecto, no es mentira, miércoles 4 entonces, sí, miércoles 4, espérate, no, no me quite un día que ya estoy avanzando. Qué feliz de conversar con ustedes aquí en esta jornada nueva de lo que se llama por mucho el evento universal más importante que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Establecido así 2020 porque es la fecha, el ciclo que corresponde cada cuatro años y se ha visto la necesidad de celebrarlo en el año 2021, pero para la marca, para la historia sigue llamándose Tokio 2020. Hay quienes pronuncian Tokio, hay quienes pronuncian Tokio. Yo quiero más adelante hablar con los lingüísticos, Pedro Pablo Fernández, lo mismo que Jamal Michelén, Juan Daniel Barcácer, como es la pronunciación de un... El arquitecto Milán Lora, como es la debida pronunciación Tokio, Tokío, o Nipón, como usted quiera. De todas maneras, qué interesante que seguimos a mitad de semana ya logrando excelentes resultados aquí en los Juegos Olímpicos para la República Dominicana y para el resto del mundo. Ya cuando salude ahora y converse con el doctor Cambiaso, me alegro de ver lo que vamos a enseñar en la portada del periódico nacional de esta tarde de ustedes, ¿verdad? La baja de la positividad en el COVID. Anoche tuve un encuentro, además de todas las actividades, en la Embajada de España y el embajador de España radicado aquí en Tokio, Tokio. Nos habló bastante de lo que es la cultura japonesa, que me voy a permitir hacer algunas referencias y por qué algunos detalles. Ayer, doctor Cambiaso, le pregunté cómo era posible que República Dominicana tuviese un nivel de porcentaje de vacunación más alto que Japón. Ya finalmente encontré una explicación y es la siguiente. Aquí hay un tema de tradición cultural con relación a las vacunas y esta gente son excepcionalmente celosos y complicados en su diario vivir. Ellos como insulares, son varias islas, son ciento y tantos de islas, mil y pico de islas que residen, que forman a Japón, ¿verdad? Es un archipiélago, es una cosa impresionante cuando tú pasas de una isla a otro. Tienen unas, nosotros tenemos una doble, ¿verdad? La línea que sube. Aquí el trazado de vial es una cosa fuera de serie. Aquí la ingeniería es para venir, los arquitectos, los ingenieros, para venir a encontrar cómo las calles tienen tres y cuatro niveles. No es un nivel como el que nosotros tenemos ahí en la 27, ¿verdad? Aquí tienen tres y cuatro, y es un asunto así, se cruza uno para acá y uno para allá. Y lo hicieron con la perfecta ingeniería y por eso los tapones son más viables. No es que no hay, pero es insignificante los tapones. Yo no sé si porque estamos en tiempo de pandemia, pero con relación a las cosas que se producen, pero es la infraestructura vial que aquí se ha desarrollado. Y decía del tema cultural, de que, miren, para aprobar aquí esas vacunas, eso fue un tema impresionante. Y entonces entre las vacunas que ellos aprobaron, después de dar muchas vueltas y muchas cosas, estuvo AstraZeneca. Y fue cuando de miles y miles de casos hubo problemas con dos o tres. Bueno, eso bastó para que ellos, esa vacuna que ya habían comprado, esa vacuna la echaron a un lado y comenzaron a regalarla. ¿Por qué ellos no se la pusieron? Bueno, porque habían dos o tres que daban, que al final eso estaba en la estadística. Ah, pero los japoneses no se la ponen. Eso es un detalle. Dos, que esperando y esperando a ver cómo era el asunto, repito, por un tema cultural, finalmente después, este mismo año, ya febrero, marzo, fue que ellos comenzaron. Y mire usted, República Dominicana más organizada, menos organizada, pero fue más contundente. Entonces aquí por las prefaturas fueron comenzando poco a poco, etcétera, etcétera. Y he aprendido en ese encuentro de ayer, que ellos son muy meticulosos, pero ellos también cuando se dan, ¿verdad? Luego ven un traguito de noche, eso es una cosa, no es que nada malo, pero no es tan circunpecto como uno lo ve. Una cosa que me encantó, atención, don Luis García, presidente de Teleradio América, atención, una cosa que me encantó. Un japonés que está en su trabajo, puede trabajar de 8 a 5 de la tarde, pero si su jefe no se ha ido, oigan bien, si su jefe no se ha ido, a las 7 de la noche, nadie se va del trabajo. Y se quedan contentos, aquí hay workaholic, aquí la gente comienza a trabajar y puede hacer lo que sea, y al 10 a las 7 está a las 7 de su trabajo, 10 a las 8. Pero eso me llamó la atención, mientras el jefe está en el trabajo, ningún japonés se va de esa oficina o de esa planta. Yo dije, oh, qué interesante. Y lo mismo que si en una noche el jefe invita a una copa, o sea, un trago, los empleados se van con él, no importa, dama o hombre, y eso es como un honor, eso es un compartir y otros asuntos más. Yo dije, oh, pero mira que más que todo interesantísimo. El otro, el detalle es cómo viven aquí, o sea, ellos son celosamente cuidadosos de todo. Y, como ya les he explicado, lo más impresionante es el tiempo. Nos contaba el embajador, cuando hacen una recepción por el Día Nacional de España, por ejemplo, si la recepción es a las 12 del día, él dice que a las 11 y media, si él invitó a 200 personas, a las 11 y media es la recepción, a las 12, la gente está en una fila ahí afuera, en la calle, a las 11 y media. ¿Por qué? Porque es una ofensa aquí llegar a las 12 y 1. Es una ofensa. Y eso me lo había comentado el anterior embajador Héctor Domínguez, Papín Domínguez. Pero no una ofensa así de que, bueno, está bien, te voy a perdonar y que pegárselo al tapón. No. Es una ofensa de marca mayor llegar a las 12 y 1. Pero esta gente son mecánicos, ¿y qué es esto? A las 12 y 1, mi amigo, no se puede llegar. Hay que llegar a la hora en punto. Y cuando tú tienes una reunión, eso, eso yo me lo explico, porque me tocan un edecanes, unas damas, unas jóvenes, me han tocado personas adultas, porque la variedad en estos juegos es que en el cargo que tengo, presidente de, miembro del comité, tienes un transporte, un chofer, que eso es la delicia, porque ese señor es hi, 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 hi. Yo, ya yo me sé, el hi es sí. Entonces yo, imagínate, él sabe hampling. Hampling es japonés, inglés. Y yo es pangling, ¿verdad? Pero nos entendemos. Entonces el lenguaje de las señas, porque yo manejo el inglés, inglés van y leo, pero lo manejo, ¿no? Y lo manejo. Y cuando no hay, resolvemos, ven, vamos. Pero lo japonés con el inglés tiene un problema. Y además a yo no le interesa mucho. Y oigan lo que escuché ayer en el chachalabre, escúcheme, doctor Cambias. Y saber mucho inglés es una ofensa aquí. Mucho, mucho. Eso también. Entonces entendí que ellos no son. Ellos lo que quieren es que se sepa es su japonés. Oigan, qué orgullo, ¿eh? Como me entiendo. Yo ayer tenía que pasar por un... Averiguar un detalle del hockey, que estoy haciendo unos amarros para la Federación Dominicana. Y yo terminé diciéndole, hockey, hockey, hockey. El hombre me entendió. Porque ya se había marchado la EDK. ¿Por qué se había marchado? Son ocho horas de trabajo. Y a las ocho horas. Ja, 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 ja. A las ocho horas. Sin embargo, he descubierto que ellos son muy circunpectos. Muy circunpectos. Pero yo ya un poco, ¿verdad? Que ya tengo un tiempo por aquí. Déjame ver si es verdad que ellos son circunpectos. Y créanme que hice esto. Que les voy a poner ahora. Y yo quiero que ustedes vean. Yo voy a volverlo a hacer y lo voy a grabar. Porque yo dije que son circunpectos. Pero cuando le puse esto. ¿Saben qué pasó? Comenzamos a bailar. Y unos guayas que estaban comenzaron a reírse. Y dijeron, ah, pero ellos son de carne y hueso. Ajá, ja, ja, ja. Y entonces ya yo me dio, ¿verdad? Imagínate tú. Los pasos ya es. Tienen que saludarme todos en español. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Y ya he invitado aquí al café. No los puedo invitar al otro asunto. A la medicina que tengo aquí. Porque ya es un poco de noche. Pero bueno. Eso es un poco de comentarle, doctor Cambiaso. De esta cultura más que interesante. Yo lamento no. Ya en la próxima hay que venir con un crew. Y que en la próxima le digo a los muchachos ahí de producción. Un camarógrafo de ahí, de los del piso. Un coordinador. Y una coordinadora que venga a acompañar. Porque imagínese usted. No, no puedo hacer esa cosa. Y llevando todas esas vivencias que son más que interesantes. Lo que no he tenido, doctor Cambiaso. No he hecho una experiencia en un hospital. Ni nada de eso. A propósito de la experiencia. En lo que usted hace su reporte. ¿Verdad? Porque aquí todavía es de madrugadita. A pesar de que el sol salió a las 4 y 41. Voy a mi asunto. En lo que usted. ¿Verdad? Me da los buenos días. Las buenas tardes. ¿Qué le parece todo esto, doctor Cambiaso? Adelante. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Y un saludo cercano, aunque de lejos, a Luisín Mejía, quien se encuentra en Tokio dándole seguimiento a los Juegos Olímpicos. Bueno, en primer lugar, es increíble las diferencias culturales entre lo que somos los latinos y entre lo que son los japoneses. Definitivamente estas culturas nos hacen distintos. Pero cada día más somos ciudadanos del mundo. Hoy día, la cultura japonesa impacta a República Dominicana en todo el sentido. No solo en la tecnología. En los equipos médicos también. En los hospitales. Por lo que, vuelvo y reitero, somos ciudadanos del mundo. Y cada día, aunque sean culturas distintas, tenemos que tener esa proactividad de aprender las cosas buenas de los japoneses. Pero, ¿por qué no? También los japoneses aprender de nosotros esa calidez, esa cultura de servicio que tenemos, lo que nos caracteriza y lo que nos hace una potencia turística. Bueno, conversando con respecto, o dándole seguimiento a lo que mencionaba don Luisín, en lo que respecta al COVID, yo creo que tenemos buenas noticias. En el muestreo del Ministerio de Salud Pública, que reporta en su boletín diario, en el día de hoy, se tomaron 3,800 pruebas, de las cuales vinieron positivas, un número realmente pequeño. Lo que nos permite el día de hoy hablar de una positividad de un 6.8%. Y en las últimas cuatro semanas, de una positividad que está ligeramente por debajo de un 10%. Eso se traduce en cuanto a la presión del sistema hospitalario, que está destinado para la atención de pacientes COVID, en que un 21% de las camas COVID se encuentran ocupadas, en lo que respecta también a ventiladores mecánicos, una cifra exactamente igual, un 21%. Sin embargo, en lo que respecta a la ocupación de unidades de cuidados intensivos, en el día de hoy estamos por debajo de un 30%, con un 29%. Definitivamente, atravesamos una dura tercera ola del COVID-19. Estamos en proceso de mejorar esas cifras. Sin embargo, tenemos que seguir poniendo de nuestra parte. El gobierno dominicano no puede solo. Esto es, toda la población tenemos que poner de nuestra parte. Y en la medida de que se pone en práctica esta desescalada, y en la medida en que abrimos fronteras alrededor del mundo, tenemos que seguir haciendo hincapié. En la vacunación, como mencionaba don Luisín, se han vacunado más de un 50% de la población vacunable. Acuérdense que como país tenemos 10.5 millones de personas. Sin embargo, como población vacunable, se ha definido alrededor de 7.8 millones de personas. Y llevamos más de 4 millones de dominicanos con dos dosis. El 100% de los empleados de hoteles se encuentran vacunados, lo que es una buena noticia para el sector turístico. Y en lo que son campañas de vacunación, definitivamente la República Dominicana ha tenido una gran experiencia. Y ahora, con el COVID-19, desarrollamos un concepto que fue un poco diferenciador, que fue el concepto de canasta de vacunas. Básicamente, se realizaron acuerdos comerciales con múltiples casas farmacéuticas, y en la medida de las vacunas que nos iban llegando, esas eran las vacunas que íbamos poniendo. No estábamos en la posición de decir, no, yo solo quiero Moderna, o no, yo solo quiero Pfizer. Entonces, se estableció un plan en base a la oferta y a la demanda, sobre todo partiendo del hecho de que como país en vías de desarrollo, no tenemos el mismo poder de compra que países de primer mundo. Por lo que, sin dudas, el proceso de vacunación va avanzando. Hemos desarrollado estrategias autóctonas, como son el booster o la tercera dosis con Pfizer, de aquellos quienes han recibido dos vacunas de Sinovac, entre otras. En el día de hoy, aunque esa parte o ese segmento de la entrevista viene un poco más adelante, yo me siento especialmente feliz porque tenemos con nosotros alguien que yo considero un talento nacional. Una doctora que no solo es una pediatra, cardióloga reconocida, y que ha llevado una vida privada y pública ejemplar, sino que es un gran ser humano con una gran sensibilidad social, quien ha puesto en alto la bandera dominicana, en múltiples ocasiones, no solamente con premios de calidad reconocidos a nivel de Iberoamérica, sino también con el ejercer de lo que es la cardiología pediátrica en República Dominicana. La doctora Damelice Ten, vuelvo y reitero, cardióloga pediatra, con una larga trayectoria, pese a que no es tan larga su edad, vamos a disfrutar de una interesante entrevista, donde vamos a hablar de un hospital icónico en República Dominicana, que es el hospital Hugo Mendoza, que ha sabido combinar lo que es la prestación de servicios de salud con calidad y con transparencia, pero al mismo tiempo un modelo educativo, un modelo de investigación, y un modelo cercano para el pueblo dominicano e inclusivo. Definitivamente, ya con esta pequeña introducción de quien es Damelice Ten, de un poquito del hospital Hugo Mendoza, que sin duda no podemos hablar del hospital Hugo Mendoza sin hablar de Damelice. Independientemente de que en el día de mañana, o en cualquier época, la verdad no contemos con ella, en ese hospital esa huella definitivamente ha quedado, y ha quedado de forma positiva, y le ha puesto una presión especial al sistema de salud, porque definitivamente deben de haber modelos como el Hugo Mendoza en otros hospitales de República Dominicana. Por lo menos ese es mi anhelo. En ese tenor, y en ese mismo orden de ideas, quiero pasarle nuevamente la palabra allá a Tokio, a Luis Inmejía. Bueno, muy bien doctor, qué bueno, y me place mucho, ya he visto y conozco, así por referencia, de estando trabajando en los medios, de la doctora Ten, qué importante, qué prestigio para el programa, para los seguidores, tenerla, para un poco aprender, y ver que la calidez del profesional dominicano, siempre sigue en altura, usted se ha esmerado en traer a nuestro programa, la crema y nata, en las diferentes especialidades que tiene nuestro médico, y ahí se ve la grandeza, porque muchas veces por estos lares, existen la tecnología, las máquinas, los recursos, mire, esas cosas que yo le he comentado hoy de Tokio, se queda realmente corto ante lo que esto es, pero el factor humano sigue siendo preponderante, yo solamente al ver la sonrisa de la doctora Ten, y saber el esmero que pone, eso es más que suficiente, porque también, el talento, la profesionalidad, y el trato, eso va a parte, en la bitácora de un médico, va a parte en lo que es el servicio, porque de qué te vale tener tantas cosas, si no tienes un buen servicio, si tu cultura te permite limitarte en algunas cosas, de manera que, saludo y sé que los televidentes, y cuando ustedes abran el teléfono, tendrán, sobre el tema, por la especialidad de ella, en el aspecto pediátrico, así que muchas gracias a la doctora Ten, por estar ahí con nosotros, y decirle que, la, la, luego ahorita cuando entre, sé que sí, aquí hay un avance muy grande, en el aspecto médico doctor, y sé que el tema de la tecnología, esta gente a veces son robots, son técnicos, como les dije, la plataforma, que han establecido, y la plataforma médica, es un nivel de seguimiento, por ejemplo, ya yo tengo aquí mi asunto listo, ¿verdad? esto yo lo llevo, 17 días, y ya la hocha, que es el sistema que tengo aquí, en el celular, en la plataforma, me da un seguimiento, que ya tenemos amores, hocha, imagínese uno solito por aquí, por lo menos tiene un, alguien que le sigue, es una plataforma, que cuando tú no te mide la temperatura, y la manda, es eso, y yo me preguntaba, dice, pero bueno, todo esto lo hace uno, ¿verdad? y yo entre mí digo, y si uno hace un truco, esto y aquello, miren, lo que pasa es que para un japonés, es impensable, inimaginable, hacerlo indebido, mire mi amigo, aquí se le queda una cosa a usted, en un sitio, a mí que en estos días, se me desapareció, el, el router, que es un, un router inalámbrico, inalámbrico, que tengo de, con lo cual me permite wifi, en, en 80 países, y sobre todo aquí, eso es la salvación del IND, en estos días, se me desapareció, y me dijo uno, no se preocupe, que va a aparecer, efectivamente apareció, estaba en un lugar, que no sé, que no encontraba, me han entregado, una mochila, que tiene como 14 espacios, y no sé por qué no aparecía, pero bueno, aquí hay una cultura para eso, y aquí hay detalles, que son, parecen como irrelevantes, pero no, ya le dije, el tema del tiempo, ya le dije, el esmero, y la tensión, y todo es, y sayonara, y todo eso así, ¿verdad? Muy bien, ahora bien, yo eso lo hago, inclusive lo hago, porque él lo viene a hacer en Japón, pues caballero, si usted anda con una dama, ábrale el carro, ábrele la puerta del carro, y déjela pasar, si usted tiene un ascensor, deje pasar a la dama primero, eso es una rutina que uno hace, se la enseñó a uno, doña Yocasta, ¿verdad? Mi madre, asuntos modales, la época de Carreño, cuando se daba en la escuela, y todo eso, ¿qué pasa? Yo las, las modelos, no, las edecanes, que me ha tocado, ¿verdad? o cuando yo le abro, ella me tiene que abrir el carro, me han entregado un carro, como lo digo, oiga, me se miembroco, hay un asunto por aquí, esos asuntos por aquí se atienden, ese vehículo, lo llevaba, entonces, parece, hasta el día vino a ver, pero bueno, llegó el carro, ¿verdad? y cuando llega, me va a abrir, sale el chofer corriendo, y ella, para abrirme la puerta, y yo le hago, y a veces le digo, un momento, y yo voy, le abro el, la puerta a la joven, para que ella entre y se siente, miren mi amigo, es más, voy a hacer algo, yo voy a grabar eso, para que ustedes vean, las reacciones de ellos, cuando yo hago ese gesto, y me, hubo un día que hasta me aplaudió, pues por esa, sencillez, entonces, después yo mismo, abro mi puerta, y entro, y ya eso es como, un honor, yo digo, pues yo me voy a hacer rico, y cuando es el ascensor, porque en cierto sentido, la dama, se queda, ¿verdad? como, recogida, y todo, un gesto, y una cosa, doctora Ten, esto es increíble, pero una cosa es decirlo, y otra cosa es vivirlo, y en base a esa cultura, todo es por ahí, miren, por el libro, ayer me tocó ir, como les dije, a una instalación, que esa instalación, se preparó para recibir, 40 y 50 mil personas, en ese estadio, ese estadio, como prohibieron el público, ¿verdad? imagínate, estas personas, pues mire, ahí no va nadie, o sea, ese estadio, eso es lo único tenebroso, que se ve aquí, pero ellos se cogieron el sonido, crearon un ambiente, tienen música, bulla del público, cuando hay un evento, como si estuvieran ahí, todo muy bien, pero la logística, la armaron, como, cuando usted ve esa fila, que hacen, con unos, con unos tubos, y todo eso, y, yo le digo, pero caballero, en medio de un sol, el tetero del sol aquí, no es fácil, imagínese, el sol sale de las 4 y media, a la mañana, hoy esa fila, y entonces, aunque yo llegué solo ahí, ¿verdad? yo tengo que coger para allá, después para acá, después para allá, y así, y yo digo, pero si no viene gente, ¿por qué no tumbamos todo eso, y entramos por aquí? Ah, no, no se ha dado la orden, y eso así fue que se estableció, y así es que hay que hacerlo, o sea, yo tengo que hacer eso, como si hubiesen ahí, 100 personas, nada más hay uno, ¿y quién viola eso? Nadie, mi amigo, en estos días, pasando el periódico, el nacional, que vamos a ver un repaso así, rápido ahora, yo veo esos montones de basura allá, miren, yo le pago lo que no tengo, yo le pago esta medalla, que es la medalla que tengo que usar cuando, bueno, la medalla no, el dinero que, para que me encuentre un papelito aquí, y el otro detalle, no hay zafacón, trats, ¿verdad? Es la basura, y cuando yo ando con alguno, por cierto, un paréntesis, no lo he probado, doctor, estoy en el asunto que usted me dijo, rebajando, voy a llegar, llegando ahora en asunto, ¿verdad? no sé si que estoy medio contentón, pero, estoy rebajando y cuadrando, pues no estoy comiendo a lo loco, porque cuando uno viene aquí, come y come, y hay muchas cosas, pero me encontré este chocolate de sándwich, un paréntesis, este es un invento japonés, o no sé si se había allá, pero no había, estoy loco por comérmelo, ahorita, ¿verdad? A ver qué invento es ese, chocolate de sándwich, chocolate de sándwich, atención los grises, aquí hay un sándwich de chocolate, vamos a ver ahorita, mañana le digo ese invento, porque es muy temprano, para estar comiendo un sándwich de chocolate, ahora, estoy rápido, casi para terminar, para mi asunto aquí, ¿verdad? el café Santo Domingo, que no lo he podido hacer, porque no he podido todavía en eso, en lo que habla el doctor Cambiaso, sí lo vamos a ir haciendo, pero, eso es parte de esta conversación, casi, ah, pero ya me llegó la media hora, hablando aquí de, de asuntos de Japón, a veces digo, bueno, pero valdrá la pena comentar eso, pero nada, se me fue, comenté de esas cosas, y, eh, le oía a usted doctor, eh, de la tecnología, no he obtenido la oportunidad de ir, gracias a Dios, a un hospital, pero sé que la tecnología aquí es tremenda, y llegan equipos de aquí, de Japón, ah, porque miren una cosa que hay aquí, es porque hay un tiempo, inclusive los equipos, eh, electrónicos, los equipos, deportivos, cuando tienen un año, dos años, ellos lo cambian, y comienzan a donar, el GIAC, y todas esas cosas, yo me voy a inscribir, para conseguir, una cosa nuevecita, ellos lo van cambiando, y qué clase de gente son estas, espero que, no sé si es así, con los equipos médicos, dígame algo doctor, eh, cambias, la medicina por aquí, en ese sentido, eh, también, definitivamente, la rotación de las plataformas tecnológicas, en, eh, países como Japón, es muy alta, eh, al igual que, es típico ver, cómo se cambian, los celulares, y cómo cambian los modelos, también, eh, tienen una rotación, mucho más alta que nosotros, nosotros como país, en vías de desarrollo, cuando se hace una inversión, por ejemplo, en un resonador, de 1.5 Tesla, estamos hablando de un equipo, de más de un millón de dólares, por lo que la vida media, en países como el nuestro, de ese equipo, es superior a los 10 años, lo mismo pasa con un tomógrafo, de 64 cortes, o de 128 cortes, eh, o inclusive hoy día, estamos hablando de tomógrafos, también de 256 cortes, eh, y más, eh, y, realizar acuerdos, que nos permitan también, equipos que son, de alta tecnología, eh, pero que son también, de alto costo, que cuando se haga ese, precisamente, eh, traspaso, eh, tecnológico, podamos, eh, contar con ellos, y podamos contar con ellos, eh, libres de impuestos, y podamos contar con ellos, para, eh, favorecer, abastecer nuestro parque tecnológico, hospitalario, definitivamente, pudiera ser también, una gran noticia. Hay un gran esfuerzo, actualmente, de remozar, y de modernizar, lo que son nuestros hospitales, pero también, irónicamente, durante la pandemia, ha habido un aumento, en la demanda, de muchos equipos, en algunos momentos, era muy difícil, conseguir una tomografía, porque, precisamente, con la tomografía, de tórax, eh, es un mecanismo diagnóstico, y terapéutico, eh, y para seguimiento terapéutico, perdón, de los pacientes con COVID, de, de, de mucho impacto, lo mismo sucedió también, con los ventiladores mecánicos, hubieron momentos, que hubo una escasez, impresionante, y también, cosas mucho más sencillas, como todo lo que son los materiales de bioseguridad, y de protección, definitivamente, la relación de cooperación, eh, entre países, eh, puede, eh, favorecer, no solo lo que es la transferencia de tecnología, como estamos hablando ahora, pero también lo que son las transferencias de conocimientos, y definitivamente, aspectos como teleradiología, entre otros, que enriquezcan la calidad de la medicina dominicana. que, que bueno, efectivamente, vamos, eh, interesante, vamos a ver un momentito, desde aquí, les reporto, pero, son de esas cosas, luego, doctor, tendríamos que hacer un programa de, de ese aspecto de la tecnología, de lo que llega ya al país, y qué nivel tiene, si, el, el nivel uno, nivel dos, nivel tres, pero, y dar un grado de confianza, porque ya usted mismo nos ha enseñado en programas anteriores, cómo disponemos de algunos centros que están al más alto nivel, desde el punto de vista competitivo, el centro este que se inauguró, recientemente, que usted nos enseñó, eh, el centro médico, el, 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 el nacional de esta fecha, que nos la ponga ahí el señor director, para desde aquí, aquí está, ustedes ven, junta central electoral tendrá dos turnos en oficialía, debido al caos del servicio, eso es importante, que se pueda esto, establecer, en la portada, y dice por la protesta de los usuarios, la junta central electoral dispuso la detención de horario, hasta las ocho de la noche al agregar otro turno de trabajo, la foto principal es el presidente Abinader, satisfecho por los logros del año escolar, agradece esfuerzo, elogia a los alumnos, la comunidad docente y a los padres, habló en el acto de clausura del año escolar en el Ministerio de Educación, vemos al presidente Abinader, el ministro Fulcar, el ministro de Educación Superior, el director de Infotet y demás participantes en esa actividad que se celebró, en la mañana de ayer de ustedes, que es la tarde en la mañana de hoy mismo, envían 100 policías a reforzar seguridad de ciudadanos, yo leí eso como 100 policías, ah bueno, a la provincia Duarte, ah bueno, a una demarcación también, en policía para San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, el Ministerio de Trabajo cae ante la impugnación de las alzas de sueldo, y la positividad diaria baja 6.86, que es lo que ya les comentó el doctor Cambiazo, de lo que está ocurriendo con relación a los contagios, y hay cinco muertes que se reportan, este es el periódico nacional en el año cincuenta y cinco, es el número dieciocho mil seiscientos noventa y seis, la edición de este periódico nacional de esta tarde, les iba a decir lo que trae aquí en la portada del periódico de Japón, verdad, que tienenlo aquí, pero ya por un asunto de tiempo, ah, miren aquí, este es, un momentico, porque este vanileo a veces le pega, verdad, al idioma, pero este nos está haciendo un reporte, para que ustedes vean cómo va el asunto, estado de emergencia en seis prefacturas, como le llaman aquí, el gobierno declaró emergencia el lunes, en seis prefacturas de Saitama, Chiva, Canaagua, Osaka, expandiendo el número de, por el tema del COVID, lo que pasa es que cuando aquí hay dos o tres, se arma un pequeño brote, es un corrector que se arma aquí, y de una vez lo declaran en estado de emergencia, la verdad es que con el tema de los juegos, ellos pensaron, y esto es una, eso lo aprendí ayer, ellos pensaron que, que el COVID se le iba a traer a la gente de fuera, pero el COVID está aquí, es una conclusión, y miren, llevemos de los doctores, de ese que está ahí, que va a dirigir el programa hoy, la doctora, eso le digo a los televidentes, quedó demostrado aquí, que la solución es la vacuna, y como explicó ayer el embajador, que tiene un máster definitivamente en salud, él tiene que estar al día, para mandar un reporte a su país, oigan bien lo que les voy a decir, la clave aquí, los que hemos venido de fuera, no hemos contagiado tanto a los que estaban aquí, la clave es la vacuna, y los problemas de aquí, que ahora hay cuatro prefacturas, como vieron ustedes en el Japón News, que les reporté debidamente en inglés, es por ese motivo, entonces, mientras no se vacunen, ese tema va a seguir, y yo no sé qué es lo que le pasa a los jóvenes, pero imagínese usted, los jóvenes han tomado, y ha habido que crearse en algunos países, algunas estrategias, para llevarlo a eso, me alegro que en República Dominicana, ha bajado la tasa de positividad, hay que darle crédito, a esa canasta de vacunas, que hizo el gobierno, con todo el respeto posible, les digo, que el gobierno del presidente Abinader, se ha notado un punto con ese tema, y esa es la gran diferencia, porque como expliqué, escuché anoche, en un encuentro que hicimos, la diferencia está, y ahí estaba el delegado de Chile, que lo explicó también, en que ya las curvas están así, y las muertes realmente han descendido, a su más mínimo nivel, ahora, a donde han descendido, a donde están vacunados, y es lo que no han dicho, y yo todavía veo gente, que hasta lo duda, vacunémonos, bueno, con esto, yo voy a despedir mi parte aquí, doctor, le dejo ahí, todo ese escenario, con la doctora Ten, sé que van a hacer, un poco de todo, a breve, no les he hablado, de un poco de aquí, de la parte de nuestros atletas, porque Camilo tiene todo ese reporte, pero ya ustedes saben, lo infartante de infarto, que fue ese partido, ayer de República Dominicana, contra Israel, la República Dominicana, logró su objetivo, logró su objetivo, de la victoria, y sigue, y vaya, Camilo le explicará, que eso es un repechaje importante, República Dominicana, en béisbol, está metido todavía, en el cuadro de medalla, y si gana los partidos restantes, puede llegar, inclusive, al oro, pero hoy se va a dar, un hecho inédito, inédito, y es que, dentro de un rato aquí, ¿verdad?, en medio día de aquí, vamos a jugar, en voleibol, frente a los Estados Unidos, de América, las reinas del Caribe, y en el béisbol, frente a los Estados Unidos, Unidos de América, no sé cómo nos vamos a, a partir, pero, voy a estar un ratito, a un lado, después cruzar al otro, y esta noche, esta noche de aquí, corre Marileide y Paulino, la Vanileja, que, estamos muy esperanzados, que nos pueda hacer, un buen performance, una buena carrera, en su actividad, y esto es lo que le quiero decir, es, que hemos estado, concluyendo, muy bien, en los Juegos Olímpicos, y seguimos, con el artísimo honor, ahí lo tienen ustedes, como compiten hoy, con el, el voleibol, Dominicana, versus Estados Unidos, bueno, eso es la hora de ustedes, efectivamente, oye eso, ustedes lo van a ver, el 3 de agosto, y yo estoy en el 4 de agosto, ay Dios mío, y cómo yo iba a entender esto, cuando yo vivía en Vanilla, allá en la Nicolás Heredia 27, oye eso, ustedes están en el 3, yo en el 4, le llevo una cena, le llevo una dormida, no le llevo el desayuno, porque todavía, ¿verdad? no me he desayunado, apenas le voy a llevar el café, pero esa es la vida, bueno, muchas gracias, no doy más detalles, porque se los dejo a Camilo, que a veces sabe más que yo, porque uno se concentra en algunas cosas, y, y la verdad es que no puede ver, mira, ayer había un partidazo ahí, de, la NBA, perdón, NBA, del baloncesto aquí, Estados Unidos con España, y no podía ir, porque, ¿verdad? la función, el cumplimiento, tareas, y, pero nada, a veces ustedes saben más que uno, estando uno aquí, en este ambiente de burbuja, ah, ya me liberaron, con el 8, a la novia que tengo, ya me declaró, que estoy libre, porque pasaron mis 14 días de cuarentena, 14 días, que nadie se lo viola, y yo no me lo iba a violar, pero además, si me lo violaba, y como uno anda con este asunto, ¿verdad? con la tarjeta, y me lo veían, y alguien me reporta, alguien me reporta, mi credencial está por aquí, una, una parecida a esto, aquí dan credenciales para todo, y valen, porque cuando tú llegas, y te pones una máquina, si la máquina no te reconoce, no hay forma de que tú pases, mire que yo soy miembro, pues, no, no, si no está ahí, no va a pasar, y así que se vive aquí, buenas tardes, los dejo con el doctor Cambiazo, la doctora Pen, en Camilo, y todo lo que hay por ahí, a los muchachos del piso, que les llevo unos presentes aquí, que son, eh, ustedes saben que el, el equipaje, ¿verdad? pero por lo menos, pónganse en turno, digan lo que quieren, mientras más medallas, más cosas, les voy a llevar, pilan por su boca, buenas, buenas tardes, buenos días, adelante doctor, coja control de esto, muy buenas tardes, eh, y buenos días, al mismo tiempo, don Luisín, ya, próximamente, eh, vamos a continuar con la doctora, Damelice Ten, pero ahora vamos a pasar con unos compromisos comerciales, el poder de la tarde, 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 Gracias por ver el video.